ingresa al garage.com para poder ver este programa online en directo ahora te cuento que la clase a 210 es una lancha open de 6 metros 40 de eslora y en la siguiente nota la que vamos a ver lleva una motorización de 150 hp de potencia a disfrutarla después de haber navegado durante una mañana en esta flamante clase a 210 pasamos a los comentarios finales en esloras donde comenzamos como lo hacemos siempre detallando las principales características de esta embarcación tiene una eslora de 6 metros con 40 con planchada la manga es de 2 metros con 45 el puntal de un metro 21 cala 40 centímetros el peso sin motores de 1200 kilogramos y la capacidad de combustible es de 120 litros en un tanque de acero inoxidable ubicado en crujía el rango de potencia de esta embarcación va desde los 150 a los 200 hp con motores fuera de borda y para finalizar tiene una habilitación para ocho personas esta moderna lancha de casi 6 metros de eslora tiene un diseño exterior muy deportivo con intensos rasgos que le otorgan gran personalidad y robustez la prueba es bien agresiva y el parabrisas plano tonalizado con el tamaño ideal para acompañar la deportividad del diseño y al mismo tiempo permitir buena visibilidad todo esto conforma un conjunto armónico y equilibrado pocas matrices componen la sólida estructura de este modelo construido íntegramente con fibra de vidrio y core mat los 2 metros 45 de manga le otorgan un generoso interior totalmente renovado con respecto a la versión anterior con una amplia proa con asientos para cuatro personas y muchos espacios de guarda la configuración del cockpit se establece con una butaca ergonómica giratoria y con regulación de altura para el timonel un asiento en la banda con respaldo de tres posiciones que se transforma también en solarium y se extiende y rodea toda la popa el acceso al cockpit es por la banda de estribor y a pesar del motor fuera de borda un solarium con colchonetas y planchada de baño vamos ahora a meternos en los detalles del motor instalado en esta clase a 210 se trata de un mercury 4 tiempos xs potenciado de 150 hp es un moderno motor americano de cuatro cilindros en línea 3 litros de desplazamiento y un peso de 206 kilogramos está dotado con una hélice original de acero inoxidable de paso 19 pulgadas con esta que es la potencia fuera de borda mínima de la k210 tuvo muy buenas performances vamos a ver algunos registros obtenidos con el gps en la jornada de prueba a 3400 rpm promediamos una velocidad crucero de 22 nudos al régimen final de 6.100 vueltas alcanzamos los vertiginosos 42 nudos a potencia de crucero el instrumental original del motor indicaba un consumo de 16 litros hora el fondo tiene un eficiente diseño que muestra sus virtudes en cualquier condición de navegación dobla muy bien corta correctamente las olas no tiene vicios ni tendencias raras y se logra una eficiente navegación con sólo pequeños ajustes con el power train en síntesis es muy fácil de conducir para concluir podemos remarcar en este párrafo final que la lancha open clase a 210 es una moderna y atractiva embarcación dotada de excelentes condiciones de navegación y con el plus de la marca clase a comunidad náutica puntocom sumate se parte de este mundo a girl a Gracias.